Hola primita, acabo de ver que cada día te estás poniendo más hermosa, más rica. Primo, ¿qué estás haciendo aquí en mi cuarto? Nada primita, vine a verte. ¿Cómo te desvistes? No entiendo por qué haces esto si yo soy tu prima. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo único que tenemos que preocuparnos es en que tú no salgas embarazada. Vamos, sigue de... para mí. No entiendo por qué haces esto, yo soy tu prima. ¿Y qué pasa? No se ha escuchado que a la prima se la rima. ¿Sabes qué? De esto se va a enterar mi hermano. Anda, dile. Igual, mi primo no te va a creer. ¿Pero qué tienes, hermanita? ¿Qué te pasa? Es que mi primo me dijo... me dijo que... ¿Pero qué está pasando con Ariel, hermana? Dime, por favor. Lo que pasa es que mi primo está diciéndome unas cosas que no debería. ¿Pero qué cosas te está diciendo Ariel? Primo, tú sabes que yo soy bien juguetón. Le hice una broma a Evelyn y se la tomó a mal. Evelyn, por favor. ¿Tú conoces cómo es Ariel? Ariel es muy bromista. Ariel, por favor. Ya, primo. Está bien, no volverá a pasar. Bueno, ya. Espero que todo esté claro. Ya vengo. Voy a buscar unas cosas. Con permiso. Si ves, yo te dije que no te iban a creer. Y yo de ti me voy al instante. Porque esta noche no puedo... Allá te voy. Bueno, hermanita. Ya tengo lo que buscaba. Me voy. Hermano. Déjame acompañarte, ¿sí? Y ahora, ¿a ti qué bicho te picó? ¿Por qué me quieres acompañar? Hermanito, por favor. Déjame acompañarte, ¿sí? Por favor. Ay, Evelyn, por favor. Yo no tengo tiempo para cargarte conmigo. Haciendo mis gestiones y todo eso. Imagínate. ¿Por qué no te quedas mejor con tu primo? ¿Se hacen compañía? No sé. Por favor, no me digas que no. Déjame que te acompañe. Bueno, ya está bien, ñañita. Vamos. Dios te bendiga, primo. ¿Te portas bien? Vila, primo. ¿Y qué pasó, primito? No te pienses despedir. ¿Qué pasó, primo? Me asustaste. ¿Cuándo llegaron? Que no los vi. Llegaron. Llegué yo solo nomás. ¿Y mi prima? ¿Qué pasó con ella? Cuéntame. Tu prima, la verdad, tenía un capricho de quedarse con la tía. Dijo que no quería venir hoy para acá. No sé por qué, la verdad. Y bueno, yo decidí, es mejor así tenemos un tiempito para estar los dos solitos. Solos, primo. ¿Cómo? No entiendo. Sí, claro. Solos. Aprovechar que no hay nadie, que estamos los dos. No sé. Primo, pero no entiendo. ¿Por qué me dices esas cosas? ¿Qué haces? ¿Por qué me tocas así? Lo que pasa es que sí, te estoy viendo como un poquito más grande y no sé. Espera, 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 espera. ¿Qué estás haciendo, primo? Primo, la verdad es que esto no me agrada. No me está gustando. Aléjate. Pero, ¿qué pasa? Dime, ¿no te gusta? ¿Qué te pasa? ¿No ves que somos primos? ¿Qué te metiste? ¿O estás... ¡Salte! No, tranquilo. No estoy tomando nada ni estoy borracho. Pero tranquilízate que no vamos a salir embarazados. Primo, no me digas esas cosas, por favor. Tranquilo, déjate llevar. No, primo. Por favor, ¿no te das cuenta que somos familia? Ah, no te gusta lo que te estoy haciendo, ¿verdad? ¿No te gusta? No, primo. No, la verdad que no. Sí, ¿verdad? No te gusta, diga. A Evelyn tampoco le gusta lo que le estabas haciendo. Ella ya me contó que quisiste hacerle a ella. ¿Qué pensabas? Que ella no me iba a decir nada. ¿Ah? ¿Eso pensabas? Hermano, sé que lo que te dije al bajar de la casa está difícil de creer, pero es verdad. Tienes que creerme, por favor. A ver, Evelyn. Ya déjate de estar pensando esas cosas de tu primo. Elinante te explicó que solamente estaba jugando contigo. Y tú vas y te lo tomas todo en serio, Evelyn. Ya deja de estar pensando eso de él. Ñaño, es que yo sé que Ariel no me ve con ojos de primo. Él me mira de una manera, no sé, una manera rara. Tienes que creerme, por favor. Evelyn, por favor. Te vuelvo a repetir, deja de pensar esas cosas de Ariel. Es tu primo de quien estás hablando. Él no puede ser capaz de hacerte todas esas cosas. Esto que me estás diciendo es muy delicado, Evelyn. ¿Cómo vas a decir que tu primo quiso hablar de ti? Vecino, disculpe que sea un poco metido, pero debe de escucharle a su hermana lo que le está diciendo. No vaya a pasar lo que le pasó a una vez a mi sobrina. Préstale más atención a su hermana vecino. En serio, vecino. Cuénteme, ¿qué le pasó a su sobrina? Cuéntame, vecino, que en mi familia sucedió lo similar que está pasando aquí con usted. En la casa de mi hermana sucedió que el mismo hermano de mi sobrina, en este caso de mis dos sobrinos. Y resulta que la muchacha no pudo soportar todo eso, vecino. Que terminó con la vida. Por eso le digo a usted que debe de prestarle más atención a su hermana. Hermanita, entonces, ¿sí es verdad lo que te ha estado haciendo, Ariel? Claro que sí, hermano. Tú sabes que eso es algo delicado y yo no tendría por qué jugar con eso. Te creo, hermanita. Y por favor, perdóname por no haberte hecho caso antes. Pero mi primo me va a escuchar. Te lo juro, ya verás lo que le voy a hacer. Suerte con eso, vecino. Listo, vecino. Juro que me las vas a p***, primo. Ni sabes la que te espera. Primo, las cosas no son como parecen. Yo solo estaba jugando con mi prima. Nada más. Es que sí son como parecen, Ariel. Ya tu prima me lo contó todo. Por eso fue que ella no quiso venir a dormir acá hoy día. Mira, ¿y sabes qué? Dale gracias a Dios que eres mi primo y no te mando a la cárcel. Porque me da ya vergüenza lo que la gente pensaría de nosotros. Mira, ¿sabes qué es lo que vas a hacer de hoy en adelante? Te vas a ir al pueblo a trabajar donde tu tío. Para que te ponga a alzar carros pesados, motores ahí. Que eso es lo que quieres hacer. ¿Escuchaste? No, primo. No, a la mecánica de mi tío no. ¡Que sí, c***o! Tú sabes que me haces trabajar muy fuerte. Y yo no puedo con eso. Mira, Ariel. Eso es lo que tú te mereces. Y ya tu tío te está esperando. Así que recoges todas tus cosas y te me largas hoy mismo de mi casa. Y a mi hermana no le vuelves a ocupar un cabello más. Y me le pides perdón antes que te vayas. ¿Escuchaste? Primo. Y pensándolo bien. ¿Por qué no me quedo en otra cabaña? Piénsalo, primo. Haré como que ni existo. ¡Ya te dije que no! Y te me largas ahora mismo de mi casa. Si no quieres que yo mismo vaya y te entregue a la policía. ¡Vamos! ¡Lárgate! ¿Qué estás esperando? ¡Muévete que no tengo todo el día! ¡Vamos! ¡Muévete! Y hermanita, estate tranquila. Ya todo pasó. Ya nunca más nadie te va a volver a hacer daño. Gracias por llegar hasta el final de este video. Este video es totalmente actuado y dramatizado. Ningún actor ni actriz sufrió daños físicos ni psicológicos. Nosotros somos... ¡Artevisión!